Muchas gracias, presidente. El siguiente tema tiene que ver dándole seguimiento a la violencia que se sigue suscitando en el estado de Chiapas. Zona Altos, en la parte de Sanembolón, Panteló, Chenaló, sigue la violencia exacerbada. Estuvo ahí en Sanembolón, hay un campamento del ejército mexicano desde hace años y la propia población tuvo que desplazarse dentro de su propia comunidad porque estaban integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, que se han vinculado con el grupo agresor, que era el que estaba en los sicarios que controlaban el municipio de Panteló. La gente se tuvo que refugiar en el gimnasio, en otros lugares dentro de la comunidad, por las balaceras que ya estaban muy intensas. Se acabó el alimento, ya no podían salir a comprar alimento. El propio ejército mexicano estuvo llevando alimento a los lugares donde se estaban refugiando. Después también se les acabó el abasto a los integrantes del ejército. Y es una situación que sube y baja y que no se termina de proceder con los agresores. En Chico Mucelo, presidente, y que es un tema que ya hemos abordado aquí con usted, la violencia es cada vez más fuerte. Y yo le escucho a usted aquí decir estas partes que ya se está atendiendo, pero no corresponde cuando nosotros estamos haciendo el trabajo y el seguimiento de los casos. En Chico Mucelo, por ejemplo, ya se tuvo que desplazar prácticamente la mitad de la población de la cabecera municipal. Hay poblados que se vaciaron por completo, regresan de pronto un día para ver sus pertenencias y se vuelven a ir. Una gran parte de estos desplazados están en Comitán, otros se van a San Cristóbal. Y ha sido muy complejo poder documentar el número de desplazados. Entre el año 2023 y lo que va de 2024, la contabilidad que ya hay en lo que toca a la parte de territorio indígena, pues son más de 15 mil desplazados. Pero en la parte de Chico Mucelo y frontera como Alapa, es imposible poder tener esa documentación. Estamos haciendo recorridos en Comitán y en algunas cabeceras y estamos intentando sacar el dato y estamos viendo que no hay ninguna atención para desplazados. De hecho, desconocemos si en su gobierno hay un programa que atienda los desplazados internos que tenemos en el país. En Chiapas no hay nada. La negligencia del gobernador Rutilio Escandón Cadenas no es grande, es infinita. Es una indolencia tremenda que hay en el abandono de la población. Y como le comenté a usted en algún momento, sabemos que es un dilema complejo de atender la cuestión de la violencia que ya es estructural en varios de los municipios del estado de Chiapas. Pero es una desesperación, presidente, por eso dialogábamos también sobre el sentido de la urgencia, que cómo se entiende el sentido de la urgencia con todas las poblaciones que están desplazadas y que pues hay organizaciones o periodistas que estamos intentando ver que también se les puede atender a los desplazados. No sé si pudiera darme su opinión sobre este respecto, presidente. No, es que yo tengo una visión distinta y también tengo otra información, o para decirlo coloquialmente, tengo otros datos. Estamos nosotros atendiendo el problema en Chiapas, como en todo el país, y lo hacemos constantemente. Sabemos lo que está sucediendo. Ayer, por ejemplo, hoy, en el informe de la mañana, se habló de los desplazados de la frontera. ¿Por qué no pones el informe? O sea, todos los días lo estamos tratando. Y lo vamos a seguir haciendo. Es nuestro trabajo. Mire, yo entiendo que esta discrepancia no la vamos a cambiar. No, no la vamos a cambiar. No la vamos a cambiar. Tenemos diferencias. Además, son legítimas. Son enfoques completamente distintos. Sí, nuestro punto entonces sería, entendiendo que no vamos a tener ahí una coincidencia, es que nosotros vamos directamente en campo. Yo también. No. Sí. Es que una cosa es que usted, como le comenté la vez pasada, usted tiene muchas cargas de trabajo, presidente. No, no, no. Está una hora o dos en un lugar y se va. Sí, pero… Nosotros estamos haciendo el recorrido. No, pero… Y no tengo por qué mentir. Tengo las orejas. No, pero no estamos mentir. O sea, y escucho a la gente y acabo de ir hace 15 días a Tuxtla y fuimos incluso a la Concordia. Y hablando con la gente, ellos mismos, un trabajador, me dijo, es importante que se busque un acuerdo. Un acuerdo, y qué bien que sale, ¿no?, porque ayuda mucho, un acuerdo, una mesa de diálogo entre Chico Muselo y Concordia, porque están actuando ahí dos grupos y voluntaria o no, de manera voluntaria, se involucra a miembros de las comunidades. Y la gente quiere la paz y la gente quiere la paz. Y estamos en eso constantemente. Y hoy informaron, nada más que a lo mejor no quedó por escrito porque informó, no, Luisa, ¿por qué no le hablas por teléfono? Y la ponemos aquí. Gracias, presidente. O sea, para que vean, todos los días estamos en eso. Presidente, más allá de que no vayamos a llegar a coincidir en esta parte, le preguntaría entonces, presidente, si hay algún programa en su gobierno que esté enfocado en el seguimiento y atención a poblaciones desplazadas en México. Sí. ¿Cómo se llama ese? Perdón, no conozco yo ese programa. Pues son todos los programas de bienestar. Es que ya no actuamos como antes, o sea, de manera aislada. El programa para desplazados, el programa para mujeres violentadas. ¿Tienen registro de cuántos desplazados hay en México, presidente? Sí, sí, sí. Se tiene toda la información. ¿No la podrían compartir? Sí, cómo no. Nosotros sabemos, en México hay 35 mil hogares. Y sabemos exactamente cómo están distribuidos hasta en los pueblos más apartados, rancherías, ejidos, comunidades, pueblos, ciudades, municipios. Entonces, sabemos, por ejemplo, quienes reciben apoyo. A lo mejor no vamos a coincidir contigo, pero en el tiempo que llevamos en el gobierno, y es algo que me llena de orgullo y me tiene muy tranquilo. En mi conciencia es de que el Estado, en donde ha habido más disminución de pobreza, es Chiapas. Entonces, por eso conozco bien lo que está sucediendo. 10 por ciento menos de pobreza con relación al 18. Y muchísimo más se ha avanzado con relación a los gobiernos anteriores, al 18. Sí, pero durante el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, como antes de Manuel Velasco, la cuestión de la violencia se disparó. Sí, sí. Y mire, presidente, yo lo único que le comento, y se lo digo de forma ya personal, siempre, durante todo su sexenio, ha sido un dilema ético para mí venir y hacer los planteamientos de los casos. No, 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 en la democracia. Porque usted ha hecho una aportación muy importante para el país, pero hay en las partes en lo que toca a graves violaciones de derechos humanos o cuestión de violencia en el país, es un tema que es muy difícil abordar con usted, porque no, no, sí, no hay coincidencia y... Pero no tenemos por qué coincidir. No, yo entiendo eso. Porque la democracia es pluralidad, o sea, no es pensamiento único, o sea, nada más que tenemos posturas distintas. O sea, mira, yo tengo diferencias con las llamadas organizaciones no gubernamentales, porque, entre otras cosas, son utilizadas, no sólo en México, en el mundo, para mediatizar las transformaciones, los cambios, o de plano se ponen al servicio de los gobiernos hegemónicos. Las llamadas organizaciones no gubernamentales, las llamadas organizaciones de la sociedad civil, todo eso que se considera como nuevas políticas públicas, desde mi concepción lo fueron creando durante el periodo neoliberal, para partir, para fraccionar, para dividir la problemática social o la esencia de los problemas sociales, para que volteáramos a ver para otro lado. Entonces, por ejemplo, en el caso de derechos humanos, yo sostengo, hay organizaciones de derechos humanos que quieren administrar siempre las violaciones de derechos humanos. Entonces, yo no coincido con eso. Claro que estoy en contra de la violación de los derechos humanos, pero para que no haya violación a los derechos humanos, lo más importante desde mi perspectiva es que no haya Estado autoritario, porque el principal violador de los derechos humanos es el Estado autoritario. de los derechos humanos es el Estado autoritario. Entonces, es común, o era, y ahora no lo es tanto, de que hubiesen organizaciones sectoriales de gremios y nos ocuparan en eso y nos olvidáramos de luchar contra Estados autoritarios y corruptos. Entonces, en el caso de Chiapas, la mayoría de las organizaciones independientes, no gubernamentales y de derechos humanos, no creían en la transformación por la vía pacífica y por la vía electoral. Votaban en contra de nosotros o llamaban a no votar.